Tiene la palabra el diputado Valles. Muchas gracias señora Presidenta. Iba a pensar de otra forma, pero la expresión de un diputado preopinante me recordó a Jorge Asís. Jorge Asís decía, referido a algún personaje, tiene incontinencia verbal, se habla encima. Y la verdad que quedaría relevado de mayores opiniones porque el bloque de la oposición, tenemos que conocer cuál es el otro presidente, ¿no? Ha debatido ambas partes del proyecto, lo cual me sintetiza mucho la tarea. Solamente me quiero detener en un par de cosas porque han deslizado dos veces, dos veces la palabra desconfianza. Mire Presidenta, cuando nosotros hablamos del desarrollo, en este caso, integral, de una región que nos involucra, buscamos un objetivo de desarrollo fundamentalmente porque estamos hablando de provincias que no son precisamente las favorecidas por el puerto. Y podríamos también hablar de desconfianza. Cuento que dos de aquellas provincias están gobernadas no precisamente por sectores o partidos que pertenezcan a una corriente popular como la nuestra. Nada menos que el presidente de la Unión Cívica Radical al orden nacional y gobierna ahora de la provincia. Y el gobernador de Salta lo acompañó en el año 2019 a Macri. Y sin embargo, son parte de este tratado que hoy estamos viendo. Lo que no es cierto tampoco, y no quiero referenciarme a las comunicaciones que pueden existir en un bloque que no me pertenece, pero sí tengo que decir, como integrante de la Comisión de Minería, ya que el día 4 de octubre del 2021, el ministro Murúa comunicó de la reunión del rodeo y dieron recibo de lo mismo tres diputados de la oposición que integran la comisión. Y en la reunión del rodeo estuvieron también presentes diputados y algunos integrantes de la UNCA de la oposición. Es decir, la falta de integración o no a las comisiones o subcomisiones que integraban este tratado no tiene nada que ver con la responsabilidad del gobierno de la provincia, ni de sus representantes, entre las... No, no voy a dar los nombres porque yo no soy buchón. Averíguenlo. Claro. Solamente digo que estuvieron presentes, punto. Si alguno dice, no estuve presente, bueno, veremos. Vayan descartando por lista. Pero sí estuvieron en el rodeo. Sí pudieron haber participado y sí pudieron haber establecido la necesidad de integrar o no integrar a alguna de las subcomisiones. La provincia de Salta, digo para recordarles, certificó por ley provincial 82-89 el 16 de diciembre del 2021. Yo supongo que en la legislatura de la otra provincia también debe haber gente del frente de todos que son oposición. Y sin embargo acompañaron. Y en Jujuy, más curioso todavía, inmediatamente, el 6 de abril del 2022, el gobernador de Jujuy aprueba por decreto del Poder Ejecutivo 5.360 del 22, el acuerdo que después es ratificado por la legislatura, bajo ley de la provincia 6.278. Y acá seguimos viendo fantasma. Acá seguimos viendo fantasma. Podemos discutir y debatir cómo entenderlo, interpretarlo al precio. ¿Por qué nosotros nos manejamos con el mercado Chile-Argentina? Que esto no viene desde ahora, viene desde el año 1993. Y en 1994 se sostuvo. Y, bueno, dígame que no lo que quiera. Pero hay un problema de competitividad para ofrecerle a las futuras producciones, porque vamos a cambiarle la regla de juego. Si o no es un commodity, en la verdad no me voy a poner discutir, pero hay una mesa de litio latinoamericana que está intentando de que se entienda precisamente como un commodity que debe tener dos condiciones, utilidad y valor, para tener un precio común del litio. No sé que sabrán algo, lo de la mesa latinoamericana del litio. Por ahí la ponen en duda. Y otro tema que se ha manifestado muchas veces es el precio, el precio que supuestamente ha manejado Jujuy, que lo ha manejado en muy pocas oportunidades y a través de lo que se llama el precio spot. A tal punto que cuando AFIP plantea el precio de referencia en 54 dólares por kilogramo, inmediatamente salieron a 53 pesos el kilogramo, salieron a manifestarse en contra porque el precio parece que los incomodaba. Y no sé por qué, si acá se dijo que se trata... Ellos comercializaban a 54 pesos el kilogramo, pero yo por ahí, yo por ahí 54 dólares, yo por ahí les estoy mintiendo, pero me voy a fijar, me voy a fijar, si me perdonan dos minutos, a partir de abril 42 dólares fue el precio de referencia. Acá está, acá está, acá está. La página oficial del Ministerio de Minaría, Hidrocarburos y Jujuy dice que, se lo empleo todos los meses, no, le voy a hablar, porque si no va a ser más grave todavía. El promedio de venta fue, en enero del 2022, 22,82 dólares por kilo. En febrero, 26,95 por kilo. Y en marzo, 33,95 pesos por kilo. Eso está en la página oficial del gobierno de Jujuy, cualquier cosa, se dirigen y... Estoy hablando del precio de referencia, aparte, si quiere pedirle para el lado, si no, después tomamos un café y le explico todo lo que quiera. Digo que el precio de Catamarca, el precio de Catamarca, si tanto le interesa, está ajustado en abril a 42 dólares el kilogramo. Y además, en el convenio que se ha firmado con las empresas, se utiliza el precio de facturación o el precio del mercado argentino-chile, de acuerdo al que sea más conveniente. Y esto viene firmado desde hace mucho tiempo, por más que algunos lo quieran desconocer. Señora Presidenta, creo que... Está más de más decir que la integración regional para el desarrollo sostenido y sustentable de cada provincia está mucho más allá que las diferencias que puede haber en un sentido o en otro ideológicamente. Nosotros no pretendemos que declinen ninguna bandera. En este caso en particular pretendemos sobre todo que piensen en el bienestar de la provincia y que seamos más bien serios a la hora de responsabilizar o de plantear un discurso, de poner en tela de juicio la persona o la personalidad de un gobierno o de su gobernador por tener un discurso diferenciado. Muchas gracias, señora Presidenta.